Vamos a preparar y ragualla bolognese, la salsa bolognese. Para ello necesitamos, ante todo, los ingredientes del sofrito básico italiano. Zanahoria, cebolla y apio. Luego necesitaremos carne picada, podéis utilizar ternera o ternera con algo de cerdo, tomate triturado, tomate concentrado y vino, o tinto o blanco, al gusto. Empezamos triturando las verduras del sofrito. Tenemos que picarlas, tampoco demasiado finas, no queremos que desaparezcan. Pues empezamos por la zanahoria, la cebolla y luego el apio. Antes de picarlo tenemos que pelarlo, quitarle esos hilos que luego resultarían desagradables dentro del guiso. Una vez picada toda la verdura, ponemos a derretir mantequilla con aceite de oliva virgen esta. Y ahí echamos la verdura, salamos y pochamos. Echamos ahora la carne, que tendrá que dorarse durante un buen rato. Solo cuando la veamos bien dorada, podremos echar la sal y la pimienta. Le toca ahora al vino. Como os dije al principio, podéis utilizar tanto vino blanco como vino tinto, el que más os guste. Seguimos rehogando hasta que se haya evaporado todo el vino. Y luego echamos la cucharadita de tomate concentrado y removemos. A continuación echamos el tomate triturado y medio vaso de agua o de caldo de pollo, de verdura, de carne, el que tengáis. No acordó el trabajo, ya lo tenemos hecho. Ahora solo nos queda echar una hojita de laurel, tapar, bajar el fuego y dejar que se haga durante dos o incluso tres horas. Cuanto más se haga, más rico os va a salir. Transcurrido ese tiempo, ya tenéis lista una salsa bolognesa tradicional con la que podréis alinear unos espaguetis o hacer una deliciosa lasaña como en otro vídeo que os dejo al final. Pues espero que os guste y que si es así, me deis un like y os suscribáis a mi canal. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!